Ejército TV, todo por la patria. Bienvenidos a Ejército TV. En el auditorio del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños se realizó el primer simposio diagnóstico y manejo de cardiopatías congénitas. A continuación los dejamos con más detalles. El 30 de noviembre de 2019, en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños se realizó el primer simposio diagnóstico y manejo de cardiopatías congénitas. Con el objetivo de proporcionar al personal médico y de enfermería las herramientas teóricas y prácticas necesarias para fortalecer la atención de los pacientes con cardiopatías congénitas. En nombre del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Aviles Castillo, el segundo jefe del Cuerpo Médico Militar y director del Hospital Militar Escuela, Dr. Alejandro Dávila Bolaños, Coronel Dr. Leónzo Enrique Esquivel López, transmitió el saludo del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua en la inauguración de este magno evento y expresó. El simposio es parte de un proyecto y el proyecto es que nosotros vamos a desarrollar el servicio de cirugía cardiovascular que contempla cirugía de niños y adultos. con el objetivo de, primero, desarrollar todas las capacidades de todo el personal para diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos pacientes, es decir, de una manera rutinaria. La jefa del Departamento Materno e Infantil, Teniente Coronel, Dr. Alma Celeste Aviles Castillo, destacó. Para nosotros es muy importante como hospital militar preparar al personal. Esto es una mejora continua, es una educación continua de parte del hospital para el personal que trabaja con nosotros, nuestros colaboradores. Yo creo que es importante que nos preparemos, no solo a nivel del hospital militar, sino a nivel nacional. Alrededor de ocho conferencias de un elevado y actualizado nivel científico se impartieron durante el simposio, por médicos del hospital e invitados externos, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias a un total de 80 asistentes entre pediatras, ginecólogos, anestesiólogos, cardiólogos, cirujanos y enfermeras. El cuerpo médico militar del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Con imágenes del suboficial Kevin López, les informó Fanny Centeno para Ejército TV, Todo por la Patria. 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 Ejército TV, Todo por la Patria.